Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, no soy mucho de dedicar un vídeo íntegramente cuando una novela no me ha gustado. Creo que solo lo he hecho con la astronauta que hice una reseña y ni siquiera puse que fuese hater y nada, simplemente pues fue una novela que no me gustó y quería hablar de esos puntos que para mí estaban más llevados en la historia. Y hoy, desgraciadamente, os traigo otra reseña de este tipo porque la última novela que me he leído ha sido Conversaciones entre Amigos de Sally Rooney, que se la conoce más por gente normal, que además ha sido llevada a serie. Y yo he escuchado maravillas de esa novela, he escuchado a gente de la que me fío y con la que tengo gustos en común hablar muy bien de esa novela. Pero también es verdad que había escuchado que esta siendo su primera novela pues que difería un poco. Con esta sí que había críticas críticas muy diversas. Bueno, realmente empecé a leer la novela y no me estaba gustando, pero quise terminarla no para hacer este vídeo, aunque bueno, al final casi sí que estaba pensando en lo que iba a decir, sino para ver si había ahí un giro final, al final de la historia, para ver que la autora en realidad nos estaba exponiendo unos personajes y unos conflictos para luego hacernos ver que esos conflictos no estaban bien llevados. Y creo que no. Y bueno, pues nada, quería hablaros un poco de ella. Lo que voy a hacer va a ser leer la sinopsis. Bueno, la sinopsis es muy cortita y después hay como un texto vendiendo la novela, ¿no? Entonces os voy a exponer desde esto, desde lo que dicen que es la novela a lo que yo pienso que es la novela y después sí que haré un poco más de spoilers que os avisaré entrando más en la trama y eso, con spoilers. Un poderoso coming of age sentimental construido a partir del deseo femenino. Esto lo dice Laura Fernández del País. Y después nos dice la sinopsis. Tras recitar sus poemas en una velada literaria en Dublín, Frances y Bobby conocen a Melissa, una escritora que quiere publicar un reportaje sobre ellas. Estas dos universitarias que fueron parejas se verán atraídas hacia ella y hacia su marido, Nick. Un matrimonio acomodado que se acerca a la cuarentena. Spoiler, tienen 32 años, no 40. Pero vale, 32 eres viejo, ok. Y con el que terminarán formando un complejo menage a Cuatre. A Cuatre, qué mal hablo. Bueno, hasta ahí todo ok. No puedo decir mucho de la sinopsis porque la sinopsis es lo que es y poco más. Ambientada en la bohemia artística irlandesa, esta historia de amores libres y relaciones ambiguas ofrece un retrato honesto de una generación que rechaza las etiquetas. Vale, ahí ya tengo un pero. Creo precisamente de esta generación que habla que es la generación Z, porque por las fechas, porque la autora nació en el 91 y eso por las fechas en las que está narrada y la edad de las protagonistas, las universitarias, ¿vale? Pues creo que la generación Z lo que más está haciendo es hincapié en la identidad propia y para hacer eso tiene que haber etiquetas. Y ya de primera se presentan los personajes con una etiqueta. Entonces esto de generación que rechaza las etiquetas no lo entiendo. Bueno, seguimos. Entre presentaciones de libros, estrenos teatrales y vacaciones en la pre-treña francesa, las conversaciones de los personajes convierten este debut en una novela de ideas marcada por unos diálogos ocurrentes y un hábil sentido del humor. No he visto diálogos más sosos en mi vida. Creo que no me he reído ni una sola vez. O sea, ¿dónde está la gracia? Pues que yo no la veo. Y termina diciendo La autora indaga en las delicadas crueldades de la interacción humana en una obra inteligente sobre la amistad, el deseo y los celos. Sí, hay muchos celos. Mientras sus personajes descubren el poder que tienen sobre los otros, Rooney articula una adictiva historia sobre la inocencia, la infidelidad y el espejismo del libre albedrío. Una obra aguda y reveladora que es a la vez una novela de iniciación. Sí, es de iniciación porque es la primera novela de la autora. Una comedia sobre el amor. Vuelvo a repetir, yo no me he reído en ningún momento ni le he visto la gracia. Y un alegato feminista. Espera, que no lo encuentro. No. ¿Sabéis lo típico de una historia que se vende para ahora con la etiqueta de novela feminista, la última novela feminista del año y solo pone la etiqueta para vender? Pues eso, la gente no. Que lea un poco más, ¿por qué no? Aparte de los diálogos simples, hay una cosa que es verdad. Hay una cosa... Venga, voy a decir las cosas positivas. Las cosas positivas es que es verdad que es una novela ángel, se lee muy rápido. Si no fuese una novela que engancha en la lectura, lo hubiese abandonado, lógicamente. Sí que engancha, pero creo que engancha por varias razones, porque es muy simple lo que cuento. O sea, es como si estuviese viendo una película de sobremesa de Antena 3. Entonces, te la pones, dejas la mente de droga apagada y la ves y te entra fresquita, ¿no? Pues es ese tipo de historia. Y sí que ha habido una cosa que me ha gustado. Trata el tema de la endometriosis y creo que eso lo lleva bastante bien. A pesar de que tengo peros, pero lo que me ha pasado es que he odiado a los cuatro personajes. O sea, les he odiado profundamente. Y a la protagonista, lo que más he odiado de ella es verme... O sea, lo mejor de su personalidad lo veo como lo peor de la mía. Entonces, en situaciones me veía reflejada, pero como que la autora ponía esas cualidades de la protagonista como virtudes y yo lo veo como fallos míos. Entonces, la he odiado profundamente, mucho, o sea, a todos, pero a ella creo que la que más... Y claro, la historia está narrada en primera persona por Frances, que es la protagonista. Entonces, claro, toda la historia la vemos a través de sus ojos. Y nos tenemos que fiar, lógicamente, de lo que ella nos está contando sobre el resto de personajes. Trampa. Aparte de las personalidades de mierda, la sororidad es cero patatero. O sea, hay cuatro personajes, tres son femeninos, los tres menos... La relación de dos que al final bueno, pero en general están en conflicto continuo y la historia gira alrededor de la figura masculina. Y ya os digo que los tres personajes femeninos, o sea, no hay una conexión. Y de hecho, si no llega a ser por uno de esos tres, perfectamente podría ser una historia... Se me ha olvidado el nombre, pero el test de Bladgett, creo que se llama, que son como tres preguntas básicas para que una película se considere que tiene personajes femeninos que importan, que tienen relevancia en la historia y son tres preguntas, ¿no? Y esta... Si no llega a ser por ese tercer personaje, dos de esas preguntas no las podría contestar. Así que... Vale, ahora voy a entrar un poco en spoilers, tampoco muchos, pero en algún dato de los protagonistas, ¿vale? Entonces, si la habéis leído, pues quedaros y si no, pues no sé qué deciros, os lo recomiendo. Pues bueno, no sé, también a lo mejor ha sido problema mío porque como no he conectado con ninguno de los cuatro personajes que la historia gira en torno a ellos, pues me ha resultado muy complicado valorar esta historia positivamente. Entro en spoilers, me estoy liando. Lo que os hablaba de que todo gira alrededor del personaje masculino. A ver... Lo que pasa es que Frances, digo, Franz, no sé si se pronuncia Franz o Frances, yo digo Franz. Franz, venga. Franz, que tiene 21 años, pues empieza una relación con Nick que tiene 32 en la historia, ¿vale? Según la autora es muy mayor, ¿vale? Se sacan 10 años, pero bueno, te quiero decir, 32 todavía. O sea, mentalmente él muy maduro no es todavía. Bueno, el caso es que empiezan a quedar los cuatro para cenar y tal y en el cumpleaños, no recuerdo de quién, pues Franz y Nick se besan, ¿vale? Entonces, pues ella dice, así es un poco como que ha sido un error porque él está casado, patatí, patatán. Pero él la dice que no pasa nada porque su mujer le ha puesto los cuernos a él dos o tres veces, ¿vale? Eso es lo que él dice durante toda la historia. Entonces, la autora un poco como que le excusa en plan, bueno, es que tu mujer ya te ha engañado antes, entonces, aunque tú le estés engañando ahora tampoco hace tanto daño porque ella ya lo hizo antes, ¿no? Es como, bueno, es algo que tenéis ahí, como no os lo decís, pero está como implícito, ¿no? En vuestro matrimonio, que empieza siendo un matrimonio, pues que duermen separados y tal y cual. No están pasando por un mal momento, entonces tienes un matrimonio extraño, bueno. Pero es que, claro, eso es lo que el personaje de Nick le cuenta a la protagonista, pero después Melissa, que es la mujer de él, le manda un mail a Franz y la da a entender que él ya lo ha hecho más veces y con jovencitas siempre, universitarias, entonces es como, vale. Si ya en eso lo has engañado, pues el resto de cosas no sé si fiarme mucho, porque es verdad que en esa carta la mujer admite que ella le engañó también, entonces como lo que está contando la mujer en la carta ya lo he corroborado que es verdad, pero lo que cuenta él no me acabo de fiar, pero igualmente. Cada vez que se habla de él es como que se le excusa porque, aunque es actor rico y tal, pues es que está pasando por una depresión y lo está pasando muy mal, él siempre es muy atento con todo el mundo, siempre queda bien, es muy sumiso y es como, o sea, llega un punto que es como la autora nos da a entender que él ha empezado esta aventura con Franz pues por no decirla que no, que no tiene otra cosa que hacer, vale. Eso, como os decía, el personaje de la mujer, Melissa, la verdad es que cuando habla es la que más verdades suelta, aunque sea muy fría, pero es verdad que en la novela siempre se la ve como la mala y siempre es a la que están engañando, pero ella es la mala, es la fría, la calculadora y siempre sus reacciones hacia los demás son malas. Después está Bobby que es la ex de Franz, que siguen siendo amigas, fueron novias en el instituto, Bobby es lesbiana pero Franz es bisexual. Entonces, claro, también vemos a Bobby desde los ojos de Franz, entonces hay como dos Bobbys en la historia, cuando Franz está con Nick que está que no caga, perdón por la expresión, pues Bobby está ahí como un bulto, pero cuando Nick no hace caso a Franz, entonces hay escenas en las que se la ve a Bobby como una super heroína, Bobby es lo más, Bobby tiene conversación para todo el mundo, le da la vuelta a todo el mundo, es una persona muy extrovertida, hace amigos por todos los lados, es como una estrella, entra a la sala y todo el mundo la mira y Franz se siente inferior y es como que ella es el patito feo y nadie se percata de su presencia y eso es lo que vemos en los ojos de Franz, pero a mí Bobby me ha resultado una auténtica pedante toda la novela, es una pedante y lo único que hace es ir de superior en las conversaciones e intentar quedar a todos fatal. Y luego tenemos a Franz que es como un saco de baja autoestima, pero a la vez como tiene esa baja autoestima, siempre hace, pero solo en lo privado, en las conversaciones privadas cuando están en grupo se comporta bien, pero en la privacidad siempre hace quedar mal a todo el mundo, a Nick le trata fatal, o sea, hay conversaciones que digo, ¿en serio es necesario que le hables así? Por eso os digo que no es que sea uno u otro, es que todos son horribles. Con Melissa tiene unos celos de la leche y siempre la habla fatal y se mira muy mal y con Bobby a pesar de que hay momentos en que Bobby pues siempre intenta ayudarla y tal, pues también ella acaba haciendo cosas horribles. Entonces es como, por mucho que intentes excusarte porque tienes un padre alcohólico que no te pasa la asignación porque eres pobre y la gente de tu alrededor son ricos y les tienes envidia porque solo quieres ser como ellos, pero a la vez te presentas como una persona comunista, es que lo dice así, yo soy comunista y soy anti-ricos y luego te vas a casa de una escritora y de un actor famosos a aprovecharte de ellos. Es muy surrealista todo, pero bueno, es en plan, hay una conversación que tienen sobre racismo que es en plan, os estáis escuchando, sois cuatro blancos, tres ricos y estáis hablando de este tema. O sea, ¿por qué lo has metido escritora? Para hacer ver que se preocupan por la sociedad. No, es que no, es que no, es que no, no lo entiendo de verdad. Para lo que la persona de la sinopsis que ha escrito son conversaciones inteligentes e interesantes, para mí es pura pedantería y quedar bien, o sea, es hacerse ver interesante, ya está. Tengo que hablar de esto, pues lo meto aquí, tengo que hablar de esto, lo meto aquí, ya está. Y por último, el tema de las relaciones abiertas o el poliamor. ¿Cómo es la teoría y cómo se suele relacionar la gente así sanamente? ¿Y cómo lo interpreta la autora y lo lleva al peor punto posible? Es en plan, en este tipo de relaciones tiene que haber una aceptación por todas las partes y decidir que van a vivir en esa relación que decidan, ¿no? Pero es que aquí no, aquí sí, al final Melisa lo acaba sabiendo y como que lo acepta. Pero en realidad todo ha empezado siendo una infidelidad. Ella no sabía nada, ni el marido en ningún momento le dijo, pues mira, me gusta esta persona, como tenemos esta relación abierta, pues voy a empezar. No, empezó siendo una infidelidad. Entonces, creo que está muy mal llevado. Y aparte, al final, pues sí, hubo un punto que pensé, vale, lo ha arreglado, ¿no? Pues al final rompen Nicky y Franz y pues Franz se da cuenta de que sigue enamorada de Bobby. Como Bobby en dos ocasiones la ha besado así inesperadamente, pues aunque Bobby fue la que la dejó primeramente tiempo atrás, pues empiezan una relación, pero no son novias. Y hay una conversación surrealista en la que es en plan, si estamos muy a gusto, pero no, no me llames novia. No soy tu novia, pues vale, chica, pues ok. Pero, pues nada, al final, en el último capítulo, parece que todo va a acabar, está yendo bien la situación. Entonces Nick se equivoca de número, llama a Franz por error y vuelve a empezar todo. Y otra vez a quedar, así acaba la novela y es como, ¿qué enseñanza me das con esto? ¿Qué tipo de enseñanza feminista y libre albedrío y amor libre me quieres dar a entender con esto? Porque yo solo veo infidelidad y celos y relaciones mal llevadas. No veo por parte de ninguno de los personajes un cambio de actitud o un darse cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal, se estaban dañando unos a otros e intentan cambiar la situación. Entonces, pues ok. Hasta aquí la reseña. Espero que os haya gustado. Si habéis leído la novela y os ha gustado, pues podéis decirme en los comentarios porque a lo mejor, yo que sé, yo he tenido una mala visión y la he interpretado mal. Pero esto es lo que a mí me ha dado a entender y el mensaje que yo me he llevado al leer esta novela. ¿Daré una oportunidad a gente normal? Pues no lo sé, realmente. Por eso, porque hay gente en la que confío en gustos que le ha gustado. Entonces, no lo sé, puede, pero ahora de momento no, la dejaré aparcada. Un besito, adiós. Un besito, adiós. Un besito, adiós. Gracias por ver el video